Bienvenidos a la tercera semana de Máster de la Reforma. Estamos en un sitio excepcional, al lado del monasterio cartujano de El Paular, rodeados de bosques, de donde salió el papel de la primera edición del Quijote. Como sabéis, el camino es largo hasta la final, pero lo que no sabíais es que vosotros vais a tener que construir ese camino y lo vamos a hacer a la antigua usanza, con adoquines de piedra. Lo mío con los caminos no tiras. Bueno, pero guay, porque tú ya has hecho uno, entonces eso nos da un poco de ventajilla. Primero lo que deberéis hacer es llenar vuestros cajones de arena, extender bien la base y dar el grosor adecuado. Deberéis colocar los adoquines siguiendo un patrón. Ahí tenéis tres de los patrones que podéis seguir, pero si os complicáis la vida nos va a gustar mucho más. Fantasía, hacemos a Miki. Una vez que ya habéis colocado los adoquines, deberéis rellenar las juntas con arena y barrer para que se quede perfecto y se vea el adoquín con el dibujo que habéis hecho. En principio no tiene complejidad el trabajo, lo único que puede ser un hándicap es el tema del tiempo, pero la teoría nos la sabemos. Nos la sabemos bien. Más información www.miki.com.ar